Yo soy Juan Taveras, Keshava, desde la República Dominicana. Me acompaña Ariana Fiorentino, que va a servir también de modelo, a colaborar en la práctica. Bueno, vamos a hacer una práctica llamada Yoganidra, que significa el sueño yogico, y consiste en la postura, acostarse en la postura Shavasana. Puede usar cojines, puede usar una almohada para la cabeza, quizás cojines o almohadas para debajo de las piernas, los muslos, y estar lo más cómodo posible. También se pudiera tapar la cara con alguna fular, con alguna tela o almohadita para los ojos. Pero ya todo esto es opcional. Lo importante es estar lo más cómodo posible. Es una práctica que se realiza acostado, boca arriba, durante casi media hora, más o menos 40 minutos. Así que por eso es importante estar muy cómodos, cómodas. Esperamos que lo disfruten. Muchísimas gracias por la oportunidad y Namasté. Arion. Lleva la atención a todos los sonidos del mundo externo. Percibe todos los sonidos. Trata de observar como testigo. Ahora trata de no poner palabras. Simplemente experimenta la realidad sin palabras. Escucha ahora los sonidos internos dentro del cuerpo. Los movimientos físicos, mentales. Y fija la mirada poco a poco en el espacio entre las cejas. Observa el espacio sin pensar. Nos damos cuenta simplemente de este espacio. Shidakasha. El espacio de la conciencia. Simplemente relaja la respiración. Observa cómo todo empieza a organizarse desde que observamos el espacio del tercer ojo. Comienza todo a organizarse. Suelta el control. Suelta. Permite que la respiración fluya de manera natural. Sin hacer. Sin controlar. Observa, por favor, más y más este espacio. Observa, por favor, más y más este espacio. Observa al mismo tiempo el cuerpo. Las sensaciones de las manos. Observa, por favor, más y más. Observa, mas y más. La sensación de la respiración. Las sensaciones de las piernas. La sensación de la respiración. La sensación de los pensamientos. Como un río que fluye, no cambiamos absolutamente nada. Date cuenta. Simplemente observa. Los movimientos mentales, patrones mentales. Observo. Siguiendo mi voz, trata ahora de repetir mentalmente. No voy a quedar dormida en la práctica de yoga nidra tres veces. Lo puedes repetir mentalmente. Voy a intentar no mover durante la práctica de yoga nidra. Los repito mentalmente tres veces. Voy a tratar de no dormir en la práctica de yoga nidra. Tres veces. Observa ahora, por favor, tu resolución personal, tu zankalpa. Trata de recordar tu resolución personal y repetirla mentalmente tres veces. Una afirmación corta, positiva, te ayude a cambiar de raíz. Ahora, por favor, lleva la atención a cada parte del cuerpo que vaya mencionando. Lleva la atención al lado derecho del cuerpo. Lleva la atención a la mano. Relajo. Relajo. Pulgar. Índice. Mayor. Anular. Meñique. Cinco dedos de las manos. Percibo. Todo el brazo derecho. Relajo la muñeca. Antebrazo. Codo. Codo. Hombro. Todo el brazo derecho. Codo. Pesado. Relajo la axila. Todo el costado derecho. Cadera. Muslo. Agro. parlamento. Relajo, rodilla. Todo. El lado derecho descansa más observamos. Relajo pantorrilla. Relajo tobillo. Relajo, talón, relajo, planta, relajo, dedo gordo. Segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, todo el lado derecho. Ahora observo, por favor, el lado izquierdo, paso la atención, como si solo existiese el lado izquierdo. Relajo, relajo completamente la mano, dedo pulgar, índice, mayor, anular, meñique. Relajo, cinco dedos de la mano izquierda. Relajo la palma, muñeca, antebrazo, codo, hombro. Relajo, axila, costado izquierdo, cadera. Relajo completamente la pierna izquierda. Observo muslo, rodilla, pantorrilla, todo el lado izquierdo. Talón, planta, dedo gordo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Descansa. Descansa. Lleva la atención ahora, por favor, a tu nariz. Observa los orificios nasales, las narinas, completamente abiertas. El aire fluye naturalmente, sin temor. Estos canales o navis, completamente abiertos, ida y pingala. Siento el aire que entra al inhalar, llenando el abdomen. Y al exhalar, sube hasta salir por la nariz. Todo el aire viejo. Si en algún momento tengo que mover, puedo mover a conciencia, despacio. Trato de no mover y de no dormir. Llevo la atención al abdomen. Siento la respiración que sube la pancita al inhalar. Y que baja al exhalar. Inhalo, la pancita sube. Exhalo, la pancita baja. Inhalo, la pancita sube. Inhalo, la pancita sube. Exhalo, la pancita baja. Suelta más. Permítelo. Siente la espalda baja. Se relaja simultáneamente. Espalda central. Espalda superior. Toda la espalda. Toda la espalda. Se relaja toda la espalda. Se relaja el abdomen más. El área del corazón. Observa ahora atentamente el corazón. Relajo el corazón. Relajo el corazón. Llevo la atención a las manos. Observo la conexión de las manos y los brazos con el corazón. Una extensión del corazón. Una extensión del corazón. Los brazos. Hombros. Relajo los hombros. El cuello. Toda la garganta. La lengua. Los dientes. Los ojos. Los párpados. Toda la cara. Completamente. Serena. Relajada. Llevo la atención a la cabeza. Siento ahora todo el cuero cabelludo. Y cada hebra de pelo del cabello. Como antenas. Trato de contar cada hebra. Como si pudiera contarla miles y miles de hebras. Cabello. Siento como un cosquilleo quizás en toda la cabeza. Se relaja al sentir cada hebra. Que sale del cráneo. De la... Cuero cabelludo. Vuelvo a observar el espacio entre las cejas. Ahora. Que eres consciente de todo el cuerpo. Percibo ahora la unidad de todo el cuerpo sin fragmentar. Percibo ahora la unidad de todo el cuerpo. Pero uh... Percibo ahora... Más y más el espacio entre las cejas y observo ahora los pensamientos que aparecen de manera espontánea. Ya eres consciente del cuerpo, ahora observamos la mente. Y observo su proceso natural, quizás pensamientos, muchos pensamientos. Muchos movimientos. Simplemente observo como un río que fluye dejamos que el agua corra. Que se limpie solo por observar, creamos higiene mental. Cuando no nos identificamos, observa. Ahora, por favor, trata de observar el primer pensamiento que aparece. Y trata de agarrar este pensamiento y observarlo nítidamente. Visualizarlo. Recrear los colores, la imagen. Y verás que se desaparece automáticamente. Y la mente se pone en blanco. Vuelve a intentar. Observa el próximo pensamiento que aparezca. Y permite que la mente se ponga en blanco, si es el caso. Sosteniendo este momento presente. Desde este espacio. Nada que agregar. Nada que quitar. Lo que es ahora. Tal y como es. Aquí. Y ahora. Ahora. La mente. La mente. Sosteniendo este momento. Nada que nadie. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora, por favor, creamos otro ejercicio de visualización. Trata de crear cada imagen, reproducir, que vaya mencionando, en el espacio de Shidakasha, de la conciencia. Solo lleva la atención, sin poner palabras. Por ejemplo, lleva la atención y visualiza la punta de tu nariz. Trata de sentir y visualizar. El ombligo. Del ombligo pasa a observar y sentir las manos. La cabeza. Los talones. Las manos. La espalda. La punta de la nariz. Los dientes. Los labios. La mandíbula. La cabeza. La cadera. El abdomen. El pecho. Dedo pulgar derecho. Dedo pulgar izquierdo. Dedo pulgar del pie derecho. Dedo gordo del pie izquierdo. Siento las manos. Siento las manos y los talones a la misma vez. Siento la cabeza, la espalda y las manos a la vez. Siento todo el cuerpo simultáneamente a la vez. si lleva la atención otra vez al espacio de la conciencia visualiza una montaña en la noche una nube cargada de agua una rosa blanca un pajarito sobre un árbol la risa de un bebé sonidos de los carros una fogata en la noche una fogata en la mañana un pozo de agua en un bosque un río largo, muy largo una montaña cerca del mar una montaña nevada observa un monje sentado en postura meditativa meditando una vela sobre una mesa encendida visualiza la luz de esta vela la llama trata de, como haciendo, trata de visualizar la luz de esta vela y deja que esta luz se funda en ti te vuelves luz te vuelves luz te vuelves luz siente que te fundes con la realidad con el espacio te vuelves invisible nadie te puede ver es tu espacio es tu espacio aprovecha descubre los secretos de tu interior sin intelectualizar observa que ves trata de no identificarte 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vuelvo a inhalar profundamente Podemos hacer el estiramiento mañanero Si gustas cualquier movimiento Simplemente quedar en esta postura y meditar La Iglesia de Jesucristo Namaste Muchas gracias Gracias Gracias